Mi nombre es René de Jesús Atencio Martínez, un hijo de pescadito. Yo tengo 56 años y nunca esperaba graduarme. Hoy gracias a la Universidad del Mandalena, gracias a la Fundación Trala Perla, nos estamos graduando profesional en deporte. Pues para mí es una experiencia, mejor dicho, un sueño. Soy de Tadanga, no pensé que lo iba a lograr, pero gracias a las ayudas de los profesores, que fueron unos amigos, vine a las aulas de clase y se me hacía todo difícil. La ciencia, la academia, está para todos. A mí creo que más duro, porque me tocó trasladarme desde la ciudad de Ciénaga sin perder ni un día de clases. Mis materias las logré todas con buenos niveles. Gracias, sí se puede, sí se puede. Un significado muy grande, ya que me permite como profesional que soy ahora, poder ejercer con mucho más bagaje de conocimiento y poderlo compartir ahora con mis alumnos para que estos crezcan aún mucho mejor. Invito a los jóvenes, a todas las personas que crean que hoy, como yo, sean también profesionales en deporte. ¡Gracias!